Hola amiguitos, bienvenidos a Uncomo Kids Fijaros que os he traído hoy ¿Veis? Os he traído una cesta picnic de Peppa Pig ¡Qué chula, eh! ¿Sí? Bueno, pues ¿qué podemos hacer con esta cesta? Vamos a mirar a ver cuántas cosas trae dentro y a ver qué podemos hacer Fijaros Aquí está Peppa que lleva una cestita de picnic y aquí tenemos todo lo que podemos encontrar aquí dentro ¿Cuántas cosas? Fijaros Mirad, tenemos tacitas tenemos vasos tenemos pasteles ¡Mmm, qué ricos! Tenemos también platos un azucarero una jarrita de leche y fijaros, trae también cucharas tenedores, cuchillos ¿Cuántas cosas, no? Bueno, pues además de todo esto que trae aquí dentro si os fijáis, esta cesta bueno, es que es súper chula es muy práctica porque nos la podemos llevar a muchos sitios os la podéis llevar a la playa os la podéis llevar a la montaña con amiguitos incluso incluso podemos utilizar lo que hay dentro pues para jugar nosotros mismos ¿sí? con nuestros propios amigos del cole bueno, pues yo me muero de ganas ya por ver qué hay aquí dentro ¿la abrimos? ¿qué os parece? venga, va vamos a ver ya la tenemos abierta ¡guala! ¡qué chula! fijaros fijaros con cuántas que tiene dos aberturas tiene una abertura por este lado y también otra por este de aquí ¿sí? ¡ala! y fijaros aquí aquí está Peppa está con George con Mama Pig con Papa Pig ¿sí? fijaros cuántas cosas están comiendo ¡jo! me muero de ganas por abrirlo vamos a ver qué trae aquí dentro bueno pues mirad voy a ir sacando poco a poco las cositas que va trayendo y os las voy a ir enseñando ¡guala! fijaros qué trae aquí ¿lo veis? son pegatinas mira tenemos aquí a Peppa Pig a George también aquí tenemos a Peppa y a George más pequeñitos y tenemos también a Mama Pig y Papa Pig ¡qué chulas estas pegatinas! a ver dónde las podemos enganchar vamos a ver fijaros tenemos platos qué chulos ¿no? sí pero yo creo que estarían más bonitos si les pusiéramos alguna pegatina ¿qué os parece? vamos a ver pues mirad vamos a coger la pegatina de Peppa y la vamos a poner en este plato ¡ey! ahora sí es mucho más bonito vamos a seguir tenemos también a George qué chula esta pegatina la vamos a poner en este platito de aquí me encanta venga vamos a seguir vamos a coger ahora a papá y mamá Pig y la pondremos en este platito de aquí muy bien pues ya tenemos los tres platitos a ver qué más los vamos a dejar aquí ¿sí? ah pues mirad también tenemos tazas qué chulo tres tazas blancas ¿sí? pero yo creo que estas tazitas estarían muchísimo mejor si también las decoráramos con alguna pegatina vamos a ver en las pegatinas qué tenemos pues mirad si os parece bien en las tazitas podríamos poner a George aquí uy qué chuli también podemos poner Peppa la vamos a poner en esta de aquí ¡jo! me encanta este juego me encanta trae tantas cosas y vamos a coger también a papá Pig y a mamá Pig muy bien qué bonitas las tazitas ¿eh? ¿os gustan? a mí me encantan vamos a seguir fijaros tenemos también unos vasitos como os he dicho si os fijáis estos vasitos a mí me parece que también podrían servir para nosotros no solo para jugar ¿eh? si nos fuésemos de picnic con mamá con papá o con amiguitos del colegio también podríamos utilizarlos para poner agua a mí me parece una buena idea vamos a ver vamos a decorarlos pues mira voy a poner las flores me gustan las flores ¿qué os parecen? ¿sí? venga va las ponemos por aquí una florecita en un vasito vamos a coger otra otra florecita en este de aquí y la última en este de aquí me encanta todo lo que trae esta cesta de Peppa Pig ¿qué más tenemos? fijaros tenemos una jarrita esta jarrita nos puede servir para poner la leche ¿sí? también la vamos a decorar va ¿con cuál os gustaría decorarla? ¿con George? ¿con Peppa? ¿o con el nombre de Peppa? mmm pues va con Peppa ¿no? ¿sí? venga vamos a ponerle esta a la jarrita de la leche y la jarrita la dejaremos por aquí ¿qué más cositas trae? ¡hala! que chulo fijaros en esto ¿veis? ¿alguien sabe lo que es? un azucarero para poner azúcar mmm que chulo ¿sí? luego con una cucharita de las que hay aquí se puede servir me encanta va pues también la vamos a decorar si antes hemos puesto la jarrita Peppa pues ahora podemos poner aquí a George ¿sí? pues lo ponemos aquí y quedará mucho más bonito fijaros ¿qué más? nos trae también mirad cuántos cubiertos tenemos tenedores tenemos cucharitas y tenemos también aquí unos cuchillos ¡qué chulo! me encanta y si me he olvidado creo que dentro hay alguna cosa más vamos a mirar ¡guau! lo abrimos vamos a ver fijaros son pasteles ¡guau! este podría ser de frutos del bosque lo vamos a dejar por aquí ¿sí? luego tenemos un rico pastel de fresa ¡qué hambre! ¡qué rico! ¿qué más? tenemos también un pastel de chocolate ¿sí? ¡guau! me encanta tenemos también un rico pastel de ¿qué? ¿de fresa también? venga pues de fresa ¿sí? fijaros cuántas cosas nos trae esta cestita picnic de Peppa Pig ¿os apetece que juguemos un poquito? bueno hemos retirado todos los juguetes y vamos a empezar nuestro picnic con la cesta de Peppa Pig para hacer el picnic vamos a invitar como no puede ser de otra manera pues a nuestra querida Peppa Peppa ¿qué estás por aquí? Peppa Peppa sí, sí, sí ya voy ya voy ¡hola! hola Peppa que contenta vienes hombre claro tenía muchas ganas de veros ¿ah sí? sí y además tengo muchas ganas de jugar con esta cesta porque seguro que tiene cosas muy muy ricas y tanto que sí Peppa la hemos enseñado antes y tenemos un montón de accesorios para hacer un picnic pues venga va vamos a empezar que yo tengo hambre bueno espera Peppa porque no lo vamos a hacer contigo sola ¿no? podríamos invitar a alguien más pues sí podríamos invitar a a George ¿a George? ¿quieres que invitemos a George? sí, sí, sí bueno vamos a llamarlo George George ¿qué estás por aquí? oh ya vengo ya vengo hola George ¿cómo estás? muy bien muy bien oye gracias por invitarme yo también quiero merendar muy bien George pues has venido al lugar perfecto porque tenemos una cesta de Peppa Pig que vamos a abrir ahora mismo para que podáis merendar yupi yupi venga vamos a poneros por aquí vamos a poner aquí a Peppa y aquí a George venga vamos a empezar a ver a ver vamos a empezar con los platitos sacaremos sacaremos los platitos de la cesta a ver ¿cuál queréis? tenemos el de mamá y papá Pig el de George y el de Peppa pues yo quiero el de George muy bien Peppa pues el de George para ti y yo quiero el de Peppa muy bien George así me gusta cada uno con el plato de su hermanito me parece muy bien pues este lo vamos a guardar y oye quiero leche yo quiero leche leche venga pues vamos a ver voy a sacar la jarrita y leche por aquí la quiero en una tacita vale sí, sí una tacita una tacita para cada uno venga George te voy a dar a ti la tuya y a Peppa la suya gracias yo también quiero leche venga va pues un poquito de leche para cada uno aquí tenéis mmm qué buena qué buena qué buena oh sí sí está muy rica pero también podíamos comer algo ¿no? yo quiero un pastel y yo y yo también venga pues va vamos a comer unos pasteles pero para comer primero necesitamos unas cucharitas ¿no? venga pues os voy a poner una cucharita para George y una cucharita para Peppa quiero un pastel quiero un pastel de chocolate de chocolate venga vamos a ver si tenemos un pastel de chocolate Peppa mira oh qué bueno qué bueno a ver a ver qué rico a ver a ver mmm 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 me encanta el chocolate cómo disfrutas eh Peppa y yo yo también quiero pero bueno Peppa me lo dejas probar sí 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 ven aquí ven a ver a ver espera cojo mi cuchara mmm está bueno me gusta pero yo voy a querer otro voy a querer probar otro pastel a ver mmm sorprendeme ¿de qué puede ser? pues no sé mira creo que tenemos también de fresa de frutos del bosque ¿de qué te apetece? mmm de frutos del bosque ¿de frutos del bosque? venga va pues marchando un pastel para George de frutos del bosque mmm qué bueno a ver oh me encanta me encanta qué rico oh bueno muy bien veos que os habéis acabado los pasteles quiero un poquito más de leche que yo venga pues un poquito más de leche shhh 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 pero puede ser con azúcar y tanto que puede ser con azúcar por supuesto pero poquita eh vamos a echarle poquita sí sí solo un poquito tengo una cucharadita vale una cucharadita de azúcar para George y yo yo también quiero una cucharadita para té muy bien muy bien sí compartimos compartimos ¿cuál quieres? yo quiero este yo quiero este uy 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 estos dos que están tramando queremos un pastel de fresa uy qué bien sí que os habéis puesto de acuerdo pues marchando un pastel de fresa para compartir a ver vamos a ver un pastel de fresa por aquí oh qué rico ven Peppa ven aquí que nos lo vamos a comer sí voy George voy uh qué bueno a ver a ver así me gusta compartir mmm qué rico mmm muy muy rico mmm bueno sí que teníais hambre porque ha desaparecido enseguida el pastel bueno pues y ahora que nos toca porque ya hemos terminado irnos irnos nos vamos muchas gracias por la merienda eh 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 nos podéis ir qué es eso de irse sin recoger ay es verdad tenemos que recoger sí sí Peppa ya es verdad George tú te querías ir eh hola que yo no me quería ir bueno oye no discutáis y empezar a recoger venga va yo voy a recoger el azucarero voy a recoger las cucharitas y voy a recoger y voy a recoger la leche muy bien Peppa y tú George yo voy a recoger las tacitas muy bien y los platitos muy bien así me gusta a recogerlo todo ahora ya nos podemos ir ahora sí bueno oye que muchas gracias eh porque la merienda estaba muy buena pero nos vamos a jugar al parque venga corre 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 bueno que rápido se van estos dos eh a jugar bueno pues fijaros que voy a hacer yo con la cesta de Peppa Pig ahora voy a ser yo quien me lleve esta cesta de picnic a otro sitio y el picnic me lo voy a montar para mí ¿queréis veniros conmigo? venga pues nos vamos bueno amiguitos espero que os haya gustado mucho este vídeo y hayáis disfrutado con la cesta picnic de Peppa Pig como he disfrutado yo haciendo este vídeo eh darle un like al vídeo compartirlo con quien queráis y suscribiros a nuestro canal Uncomo Kids eh recordad que en los siguientes vídeos os seguiremos ofreciendo más juguetes divertidos y muchas sorpresas un besito gordo para todos adiós 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 hasta la próxima de Peppa Pig de Peppa Pig Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.